Muchachos, síganme en mi otro canal, aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar un link directo Voy a hablar de noticias un poquito más relajadas de los autos Cosas que me gustan, cosas de las que estoy de acuerdo, cosas de las que tal vez no estoy de acuerdo Pero que todo va Videos más cortitos, más tipo de conversación y además también más tipo de opinión Ustedes y mí Así que vayan a checar lo que está bastante interesante Como muchos ya saben, de comprarse auto de segunda mano, yo soy el principal promotor Soy el que siempre te dice que te compres un auto de segunda mano por encima de un auto nuevo Si es que realmente las posibilidades no dan O te quieres comprar un auto mucho mejor que un auto nuevo Puedes comprarte un auto usado al mismo precio o inclusive mucho más barato Y conseguirte una máquina mucho mejor Los autos de segunda mano están para poder satisfacer la necesidad de las personas Que no pueden comprarse un auto nuevo o que simplemente no quieren comprarse un auto nuevo Y ambas son muy válidas Porque existe una gran cantidad de autos nuevos que por ejemplo Por 15 mil dólares un auto nuevo no sería tan bueno, no sería tan interesante Sí, sería un auto decente, un auto que se puede usar muy bien todos los días sin problemas Un auto suave, un auto bien equipado Pero por el mismo precio, un auto de segunda mano te puedes conseguir un autazo Un auto exótico, un auto interesante, un auto realmente alemán Un auto inglés, un auto americano realmente llamativo Realmente que te va a hacer sentir muchísimo más especial que el mismo auto nuevo del mismo precio Y es por esto que yo siempre te recomiendo que te compres un auto usado de segunda mano Un auto con ciertos kilómetros con un dueño anterior Pero que esté en buen estado Que sea un auto que realmente hayas investigado, que te haya servido Y que por supuesto hayas hecho una tarea muy grande al momento de comprártelo Para que sepas que cubre tus necesidades y cubre además también todos tus sueños y tus expectativas Pero existen problemas al comprar un auto usado Existen riesgos y existen también apuestas que uno hace al momento de comprarse un auto de segunda mano Porque te lo estás comprando a una persona No es necesariamente un auto que está guardado Es un auto que está siendo utilizado todos los días probablemente O ha sido utilizado de ciertas maneras que tal vez tú no lo hayas utilizado Lo hayan maltratado de ciertas maneras que tú no lo hayas maltratado Y es por esto que te voy a explicar algunos grandes problemas de comprarte un auto de segunda Un auto usado Lo he dividido en cuatro subsegmentos para poder explayarme bien Y que sepas punto por punto qué es lo que pienso Comencemos Número cuatro Pueden haberlo chocado y además también arreglado superficialmente Generalmente los choques, los pequeños golpecitos son superficiales Sí, y se pueden arreglar muy fácilmente Y la gente por lo general lo hace Existen muchas personas que no lo hacen Pero sí, por lo general esos choquecitos se arreglan Existen choques un poco más fuertes que ya comienzan a doblar estructuras Comienzan a mover las cosas de su sitio Y la gente igual arregla estas cosas Pero a través no en los mejores talleres No con las mejores manos Sino con los mejores profesionales Y es por esto que eso se llama maquillar un choque Ocultar un gran problema que tuvo Para simplemente hacer lo que se vea bien Para que tú como comprador no te des cuenta De que a través en la estructura ya del auto Se ha visto comprometida en este choque Y simplemente lo compras Y más adelante tienes problemas de sonidos Problemas de que no funciona bien Problemas de que simplemente está mal ubicada ciertas cosas Y tú te das cuenta pero ya muy tarde Cuando ya compraste el auto Y es por esto que esto es uno de los grandes riesgos Uno de los grandes problemas de comprar un auto de segunda mano La gente suele maquillar los problemas más importantes del auto Y en este caso específicamente Los choques que han comprometido de cierta manera La estructura, la tecnología o cualquier otra cosa del auto No es difícil maquillar un auto cuando se ha chocado No lo es Simplemente arrapar la lata de afuera y todo bien Así que para eso te recomiendo que revises muy bien En todas las partes del vehículo, toda la estructura Las partes más propensas a golpearse Los lados, la parte delantera, la parte trasera El capó sobre todo, la parte donde se aloja el motor Siempre ver que todo esté en línea Que todo esté perfectamente ubicado Inclusive que el motor esté en su sitio Porque aunque no lo creas existen choques Que comprometen la estructura del motor Su lugar, su funcionamiento Y tal vez no te des cuenta en ese momento Porque está maquillado Pero luego te pueden dar grandes problemas Si escuchas un ruido raro Que nunca antes he escuchado en un auto Tal vez investiga un poco más O déjalo pasar Porque probablemente ha tenido un choque Y lo ha reparado así nomás Número 3 Pueden haber maltratado al auto Y aunque este sea muy bueno Ha sido maltratado igual Por ejemplo Si una persona viaja mucho Si es una persona aventurera Debes tener mucho en mente eso Cómo se comporta Cómo esta persona Tal vez el auto se vea perfecto Porque es un buen auto Pero ha sido maltratado muchísimo Ha recibido golpes por debajo Se ha metido bajo el agua Ha pasado por ríos Ha pasado por muchas aventuras Que tal vez tú no necesariamente Hayas querido pasar O no lo haces Eres una persona citadina Que trabaja Que estudia Que se dedica 100% a eso Y que no es mucho de viajar Tal vez esos maltratos Que han tenido el auto Que te vas a comprar Tú no lo hayas hecho Y no hayas querido Hacerlos tampoco a tu auto Porque esto acelera De cierta manera El desgaste de muchos componentes Del auto La suspensión La transmisión El mismo motor Por el mismo esfuerzo Entonces también hay que revisar eso El perfil de la persona Un riesgo grande Que cada uno toma Es cómo han cuidado el auto Cómo lo han utilizado Cómo lo han dado Si es que realmente Lo han dado de manera apropiada Tal vez como tú lo harías Yo sé que es mucho pedir Pero lo habrán cuidado Como tú lo has cuidado Debes buscar siempre Alguien que haya querido mucho su auto Que lo haya respetado Que así puedo viajar con él Pero que siempre lo haya cuidado Que hayan dado con cuidado Si es que tú eres una persona cuidadosa Para que tú tengas un auto Que te duran mucho tiempo Este maltrato Este uso indebido Tal vez esta persona Pase los romper medios De una manera muy fuerte Inapropiada Comience a ver sonidos por ahí Porque tú no sabes Cómo maneja la gente En general Y por esto hay que tener mucho cuidado Atento a los sonidos del habitáculo Atento a los sonidos de desgaste A los crujidos Porque estas cosas Te pueden decir Mucha información Acerca de cómo ha sido utilizado el auto Cómo ha sido maltratado en general O bien cuidado ¿Por qué no? Número dos Revisa siempre a la medida De lo posible Que la persona pueda demostrarte Cómo en qué momentos Le ha hecho el mantenimiento preventivo A su auto No es difícil guardar El comprobante de pago De un mantenimiento preventivo Que se le ha hecho a su auto Es más Muchas personas lo hacen Porque saben que es importante Al momento de vender su auto Que se le haya hecho Los mantenimientos preventivos correspondientes Es importante para muchas personas Saber Que su auto está bien mantenido Y este es el auto Que tú te quieres comprar Y no te dejes engañar Tal vez le hayan hecho Mantenimiento justo unos días Antes de que tú lo compres Exclusivamente para eso Para venderlo Pero no necesariamente Siempre le han hecho Sus mantenimientos Trata de pegar algún tipo de evidencia Algún tipo de información Algún tipo de papel O inclusive también Revisarlo con tu mecánico Si es que el auto Bota algún tipo de humo extraño Está quemando aceite Más débil de lo normal Cómo está la compresión del motor Y todas esas cosas Te van a indicar Te van a decir No solamente si le han hecho Su mantenimiento apropiado siempre Sino si ha sido maltratado Ese motor Si funciona de manera apropiada O simplemente debería dejarlo pasar Los autos son elementos Muy, muy delicados Y es por esto Que hay que tratarlos con cuidado Y por supuesto Hacerle su mantenimiento preventivo Muchas personas no lo hacen O se saltan uno O se saltan dos Porque son cosas costosas muchas veces Especialmente los autos de lujo Y es por esto que en mi opinión Puedes Y si conoces a alguien Que tiene un certificado constante Cada vez que le hizo El mantenimiento preventivo A su auto Ese es uno de los modelos Que más debes tener en cuenta Para comprar Número uno Y el mayor riesgo El mayor peligro De comprarte un auto usado Son las fallas ocultas Un auto es una gran enjambre De tecnología Gran enjambre de ingeniería Que puede ser muchas veces Causas de problemas Causas de problemas ocultos Problemas de la transmisión Del motor Del sistema eléctico Que inclusive El propietario puede saber Pero nuevamente Estos problemas Son posibles Maquillarlos Pueden hacer que Simplemente se vea bien O que el auto no falle En ese momento Pero luego Se destruye Así que ten cuidado Haz un test drive Por supuesto De todos los autos Que pienses comprar Especialmente Si son de segunda mano Para que puedas estar atento Al normal funcionamiento De todos sus componentes Trata de probar Todas las cosas Que ves en el auto El aire acondicionado El motor La transmisión La suspensión El sistema eléctrico El radio El calefacción Todo lo que puedas probar Prueba Porque puede haber Una falla oculta Y que tal vez Por probar algo Te diste cuenta De que tal vez Esa cosa No funcionaba O funciona De una manera Poco apropiada Y es por esto Que este es el mayor peligro De compartir un auto usado Y es por esto Que siempre debes ir Con un mecánico Con alguien que sepa Con un expert Puede tener Fallas ocultas Puede tener alguna falla Por ahí muy costosa Que el propietario Ha maquillado Para que simplemente No le dé dolores de cabeza A la persona Que está a punto De comprarlo Por una semana Unos días Y ya no pueda Reclamar absolutamente nada Si este video Te gustó Por favor Regálame un me gusta También suscríbete A mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau